Un caballo en el valle de Tejas, no con playa tenía una consigna, un viejito fue el que hizo la venta. Pa' correrlo les pasó una clave, solo ensillenlo y suelten la rienda. Pasó a ser del señor Jorge Garza, con el nombre del mal buscado, tres carreras ganó en las palmas, y a la cuadra un tron lo llevaron, tenían que jugar un compromiso. ¡Voy mal buscado! ¡Listo señoras! ¡Todo listo! ¡Todo listo! Esta es la calle 727 de cuadra de San Pietro. ¡Voy mal buscado! ¡Gracias la mano! ¡Vamos a la hija, don't bebo! ¡Hay mayrood! ¡Garronluz y mocho! ¡Garronluz y mocho! ¡Garronluz y mocho! ¡Garronluz y mocho! ¡Para qué no le faltará nada! Llego en una regla de Seón ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Vamos a la regla! ¡Vamos a la regla! ¡Vamos a la regla! ¡Adiós, nos vamos! ¡Vamos! No hay certeza que en conclusiones formaron al equipo perfecto porque salen caro los errores ¡Vamos! ¡Tabiel Martínez, señores! ¡Tabiel, Tabiel Martínez! ¡Vas a hacer del Señor Jorge Garza! Con el nombre del mal buscado, tres carreras ganó en Las Palmas Y a la cuadra buitrón lo llevaron, tenían que jugar un compromiso Muy ligero venía el contrario Eran 250 yardas para jugarse allá en Las Palmas Fue en caballo el tercer elemento, nada es fácil, se llama la cuadra Conocido en el área de Houston, ya con varias carreras ganadas Aunque no era la tierra del cuaco, porque Garza le tuvo confianza Me reservo el montón de la apuesta, pero fue una cifra muy alta Muy pendientes Fernando y Polo, para que no le faltara nada Llegó en una... ¡Fuera suerte! ¡Fuera suerte! ¡Fuera suerte! ¡Fuera suerte! ¡Fuera suerte! ¡Fuera suerte! ¡Vamos! ¡Agrantar! ¡Puro Naves! ¡Puro Naves! No pudo el tercer elemento acompañarlo toda la tierra Ese día les quebró su récord y con luz les ganó en la rienda Cien catorce para ser exactos resultaron traer mucha pieza Lo descansan Josécito y Michael porque les hicieron la revancha Adrián ya prepara el más buscado sabe que la lista va a ser larga No estaba equivocado el viejo trae un caballo pa' cavarse cuadras